Argentina en noticias. Fuerte aumento de la venta de cemento en el mercado interno que anticipa un repunte de la construcción. En el mes de febrero las ventas superaron las 800.000 toneladas, un 7,1% más que en febrero del año pasado, lo que se interpreta como una señal positiva de la reactivación del sector. La Asociación de Fabricantes de Cemento Portland estima que este año el consumo en el mercado interno rondará el récord de 2011 y podría superar los 11.200.000 toneladas. El Gobierno Nacional anunció obras de infraestructura para la provincia de Chubut. Son 190 obras por un total de 167 millones de pesos que se distribuirán en 47 intendencias y que beneficiarán a 500.000 chubutenses enmarcadas en el plan Más Cerca, Más Municipio, Mejor País, Más Patria. El jefe de Gabinete, Juan Manuel Aval Medina, al hablar en el acto de lanzamiento de los trabajos, destacó que se trata de un proyecto que busca llegar con beneficios concretos a todos los habitantes de la provincia. Hablamos de realidades y estos son realidades que transforman la vida de la gente. Yo escuchaba y mientras hablaba leía obras en pequeños pueblitos de 100, 200, 300 habitantes, cordones cuneta, pavimentos, jardines maternales, jardines de infantes, cosas concretas y específicas que transforman la realidad. Y eso es lo que venimos haciendo hace casi 10 años. Por eso da tanta gracia cuando hablan de un relato. Acá no hay relato, acá hay realidades palpables, específicas, concretas y reales. Esa es la realidad a la que nos hacemos cargo nosotros. Destacan la creación en Argentina del Instituto Nacional del Cáncer. El titular de la Agencia de la Organización Mundial de la Salud que atiende la problemática del cáncer, Christopher Wild, señaló que ese instituto permite focalizar el problema a nivel sanitario y de políticas públicas. Wild también adelantó la posibilidad de que Argentina se incorpore al organismo internacional para que el país juegue un liderazgo regional en materia de cáncer y tenga un lugar en la mesa de discusión a nivel mundial.